el principio de autoridad. Como si estuvieran en uno de sus conciertos, los efectivos incluso le piden saludos personalizados al cantante. Esto es lo que pasó cuando Tony Rosado llegó a la comisaría por ser sorprendido mientras daba un concierto clandestino en la discoteca El Templo Vallenato en San Martín de Porres. El concierto, esta vez más privado, al parecer continuó en la jefatura. Panamericana Noticias solicitó el descargo de la Policía Nacional a través de la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional. Sin embargo, nos indicaron que el hecho se encuentra en investigación. Quien sí se pronunció fue Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la institución. La inspectoría debe ya haber, digamos, separado a ese policía de la delegación policial. Segundo, debe haberle tomado ya su manifestación con los descargos respectivos y de conformidad al régimen disciplinario, el incumplimiento de labores policiales conlleva una sanción, que en este caso puede incluso llegar hasta sanción de rigor. Esto quiere decir que la carrera profesional del efectivo que grabó el video podría verse afectada cuando le corresponda ascender. Por la gravedad, lo máximo que le deben imponer es sanción de rigor. Rigor quiere decir, pues, eso va a la foca de servicios y es negativo para el proceso de ascenso. O sea, este no va a ascender, que te digo, cuando le corresponda, sino que va a tener que pasar dos y hasta tres años posiblemente. Las sanciones alcanzarían también a los otros policías que aparecen en el video y hasta al jefe de la unidad que estuvo de permanencia en esa comisaría.